Ya sea por conveniencias marqueteras o por verdadero compromiso con la preservación de las especies, incluyendo a la humana, muchas empresas y organizaciones de la sociedad civil se han unido en una batalla contra el plástico, en especial contra los popotes, pitillos, absorbentes, bombillas. La tarea no es menor y todo esfuerzo abona a un bienestar común, pues el plástico es el elemento que más daña los océanos del mundo. Actualmente, tres de cuatro peces del Atlántico ha comido plástico. De seguir como vamos, la estimación indica que para el 2025 los océanos estarán más contaminados que hoy y 80.000 millones de toneladas de desechos no reciclables flotarán entre California y Hawái. Anualmente se acumulan en el Pacífico cerca de 8 millones de toneladas de plástico. Foto, Sutterstock, las marcas resuenan en las paradas de autobuses, los titulares de los periódicos y en la televisión, MC Donalds, Starbucks y Boeing Pascual, por nombrar algunas. La campaña mediática funciona en distintos niveles, muchos incluso se han ido a comprar popotes reusables o de plano le toman al vaso. Y eso es destacable, pero no suficiente. No cuando hay por lo menos otros cinco productos de uso cotidiano que contaminan más que los popotes, pero los obviamos porque nadie dice nada sobre ellos en los medios o redes sociales. Y es que de acuerdo con datos de la Ocean Conservancy, si hay un top 5 de los plásticos que más contaminan en el mar y las costas. De mayor a menor, colillas de cigarro, 2,412 millones, envolturas de alimentos, 1,739 millones, botellas de plástico, 1,569 millones, taparroscas, 1,091 millones, y bolsas de plástico del super, 757 millones. En el sexto se encuentran los popotes, 643 millones, así que ya sabes, puedes tener un pretexto para dejar de fumar, o poner las colillas en contenedores más grandes, comprar alimentos en mercados o no empacada, cargar con tu botella reusable y una bolsa de tela, además de tus popotes lavables. Ármate el kit, en unos años tú mismo te lo agradecerás, podría interesarte, porque los animales marinos no pueden dejar de comer plástico, para 2025 los océanos estarán tres veces más contaminados que hoy cultura colectiva.